Interior ha desplegado un dispositivo compuesto por más de 100.000 agentes para velar por la seguridad las cabalgatas de Reyes Magos de toda España. Como medida adicional en Madrid y Barcelona se ha prohibido la entrada y circulación de camiones durante la misma. La restricción obedece a una estrategia defensiva motivada por los dos macabros atentados recientes en Europa, el de Niza y el de Berlín. Concretamente en Madrid, las medidas de seguridad se han visto incrementadas notablemente comparándolas con ediciones anteriores. Yo tengo más sensación de que hay más en general de seguridad. Bueno, hay más calles cortadas y se nota que hay más policía y se nota que hay más seguridad. Un hecho que da cierta tranquilidad a los ciudadanos. Nos da tranquilidad. A mí sí, a mí por lo menos sí que me la da, porque sé que tengo a alguien que me va a proteger en principio si pasará algo. Pues no lo sé, yo creo que cierta tranquilidad sí que te da saber que hay policía. Y que no les frenará para salir a la calle y disfrutar de un día mágico para los más pequeños. Yo entiendo que hay que tomar precaución, pero por ello no celebrar, no salir o no disfrutar de la cabalgata. Y lo importante aquí es continuar con nuestras vidas como las realizamos ahora. Si no, estamos cayendo en lo que quieren, que es que tengamos miedo. Por si fuera poco, se han utilizado elementos arquitectónicos como maceteros, volardos o incluso camiones del Selur para bloquear el acceso de cualquier vehículo al recorrido de la cabalgata de Reyes.